Campanas de Júbilo por Susana Spurgeon Esperar en la puerta Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Salmo capítulo 130 versículo 5 Soy una suplicante a la puerta de un palacio, un mendigo a la puerta de un rey, pero con la refinada desemejanza entre los comunes peticionarios de que el señor del palacio es mi amigo personal. Y aunque esté yo esperando fuera en este momento, poseo una invitación para entrar, y sé que la puerta se abrirá de par en par para mí algún día. No, más que todo eso, si expreso todo lo que hay en mi corazón, diariamente espero que el rey mismo venga y me invita a entrar y me admita en su presencia como hija suya. Bien, alma mía, sin duda este es un bendito estado de favor y privilegio. Bien puedes permitir esperar con paciencia una esperanza tan gloriosa como esta. Tú sabes que esperar es mucho mejor que vagar y que las manos levantadas en silencio ruegan con más elocuencia que un torrente de palabras. Mantén tu postura de quedarte y suplicar, y si la llamada no llega aún, debiera ser un gozo suficiente esperar y estar atenta al tiempo y la voluntad de él, y prever la gloria venidera en la cual él ha prometido que participarás. ¿Qué dices que estás esperando? ¿Limosnas? ¿Entrada? ¿Bienvenida? Tienes lo primero aún ahora, pues su abundancia llega hasta ti mientras esperas diariamente a sus puertas, y las mejores bendiciones son seguras cuando él haya perfeccionado aquello que te concierne, pues entonces conocerás con gran sorpresa lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mientras tanto, ¿no percibes algunas maravillosas vislumbres de tu glorioso amigo a través de las celosías? ¿Y no ha habido momentos en que escuchaste los dulces tonos de su voz cuando decía, ¿Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? ¿Esperé yo a Jehová? Bendito Maestro, te doy gracias por mis tiempos de espera. Son tiempos de amor y favor, y me acercan más y con mayor urgencia a tus pies. Tus retrasos no son rechazos. Tus demoras no hacen sino asegurar una provisión más abundante. Cuando parece que te tardas en responder a la oración, es para hacerme sentir más anhelo de la misericordia, o para enseñarme a pedir con mayor confianza, o para que tú puedas reunir tus bendiciones para otorgarlas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡Esperó mi alma! ¡Oh Señor, qué especial dicha de dulce contentamiento hallo en esperar delante de ti cuando tú llenas mi corazón de cariñoso amor y gratitud! Cuando estoy en silencio, porque no se necesitan palabras entre tú y mi sorprendida alma, cuando soy humillada hasta el polvo mismo por tu amor y tu favor, y sin embargo, elevada hasta los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, y de esta manera, espero y observo y adoro. Esta es la espera en ti que renueva y fortalece mi vida espiritual. Esta es la espera que nunca se cansa, la expectación que nunca defrauda, la esperanza que no avergüenza, o ser hallada esperando de esta manera a Dios y en Dios hasta que Él venga. En su palabra he esperado. ¿Qué es su palabra para ti esta mañana, alma mía? ¿Has recogido ya tu maná diario y has gustado su dulzura? El alimento celestial está a tu alrededor en abundancia, porque el Señor ha esparcido en las páginas de su palabra promesa de bienaventuranza para aquellos que le esperan. Y recuerda, su más pequeña palabra permanece firme y segura. Nunca podrá fallarte. Por tanto, alma mía, tienes una promesa que te sostiene, porque entonces tu espera será reposo, y un firme asidero para tu esperanza te dará confianza en Aquel que ha dicho, que no se avergonzará los que esperan en mí.